Al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía vengo a darles mi cantar Arrullada por sus zonas, se meció la cuna mía, se hizo mi alma música Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas son un dulce despertar Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar ¡Viva México! El mariachi suena, con alegre son, oye como alegra y canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, lo mismo que yo Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés Es San Juan de Dios mi barrio, monto a pelo y bebo el jarro, el tequila es la mujer El sombrero hecho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantar de a quien yo sé Ay te pa' ti, te la han bonito, esos santos de Jalisco donde somos los de Lé El mariachi suena, con alegre son, oye como alegra y canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, lo mismo que yo Ay quedó la...